Música Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy les tengo aquí un arma que aún no se había traído nunca De hecho hoy la estrenó y es el Remington MSR Uno de los últimos snipers que entraron en el juego Pero bueno, en fin, vamos al caso, os hago un mini review Y luego ahí vamos a por la partida Bien, primero de todo, este Remington pues tiene un daño a tope Un alcance también bastante alto Un DPM, bueno, un poco más bajo Una precisión a tope, precisión sin apuntar Pues sinceramente, 42 es una muy buena precisión Sin apuntar este cadera para un sniper Y un cargador de 7 balitas Bien, aquí tal eso son un poco estadísticas Y sí, os recuerda a este A la de Terremoto, ya que tiene el mismo daño La Terremoto tiene algo menos de alcance Como veis ahí, 85-70 Una velocidad de disparo más o no es la misma La misma precisión al apuntar Y la precisión sin apuntar pues tiene un toquecito más La Terremoto que ya sabéis que es muy buena Para hacer Noscopes En plan, haces un slide, disparas delante del tío Y te lo llevas Luego lo que sí que tiene es algo menos de cargador O sea, 7 alas en vez de 10 O sea, esas 3 pues veremos si realmente Marcan la diferencia o no Y a la precisión, pues bueno, en fin Ya hemos visto que es muy similar Es lo que me interesa, el daño, el alcance Pero a todo esto, algo que sí te interesa Aquí tiene dos accesorios únicos propios Aquí, como comentaba, la mira Bushnell x4 y su presión Remington MSR Vamos a verlo Aquí, accesorios Aquí tenemos la mira Bushnell Que yo siempre recomiendo esta mira de zoom rápido Pero es que la Bushnell ya de por sí Es mira de zoom rápido Y yo por experiencia, los accesorios propios De un arma ya están hechos adecuados a ese arma Así que no lo tocaría y mantendré este En cuanto al supresor, tiene dos O sea, el supresor de fusil de precisión Que es lo que yo siempre suelo utilizar Menos en el caso de Remitter Y el supresor del Remington MSR Que lo que hace es reducir el fogonazo Eso me da un poco igual, la verdad Sabo que juegue en Mojave Mapa Nocturno Y aumenta el daño mínimo Ahí es donde tenemos que decir Si queremos una reducción del daño mínimo O en cambio, reducir la pérdida de daño Y aumentar la perforación Pero bueno, eso con la práctica Pues lo iremos viendo De momento lo mantendré Para tenerlo así como toca Con sus propios accesorios Así que dicho esto Nos vamos al juego Bueno, empezamos aquí En Oil Depot Versión campo de fútbol del Mundial Esto ha empezado ya Mejor dicho, ya ha empezado Me cachis Pero venga, tira la ganada Tira la primera Que aquí no va a tener ganada Si se va para siempre Venga Venga para allá Uff, cagada, cagada, cagada Too much, cagada Uy, por atrás No, tío Pensaba que estaba cubierto ¿Y por qué pienso? Pues porque no sé En fin Me fiaba de que esto estaba cubierto Y punto Así de simple Pero sí, claro No, 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 no No Uff Se de suicida animal Madre mía Aquí la gente se coge Entra, se sale Pues nada tú con el Move, move, move No Uff Damn Venga Va, 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 va Go, go, go Granada Granada lejana Granada lejana Granada lejana No Buah Me cachis No, tía, tía, tía Tía, tía Para allá Tía, para allá Tía, para allá Tía, para allá No 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 A nada A nada Tenía que estar de vida No me cachis A ver si con este Ya lo rematamos Pues sí Con esto lo rematamos Mierda Con un slide Tío, que estamos perdiendo Estamos perdiendo demasiado Dede Joder Donde Demasiado Tío En serio Yo ni lo veía Tío Buah Flipa Toma Uy No, no La grádanla La grádanla Venga Tengo que equipar blindaje Para explosivos Macho Pero no para De pillar Porque para nada Es que es para cagarse Venga va Venga va No, 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 no no ha habido no he hecho un osco pensaría ser distante oh my god no tío no uff tenía que hacer toda la mina tío no sería un zas en toda la boca un bazinga salvada me olía que venía me olía que venía y esta vez al menos no la lié con eso no 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 cagada cagada mía uff venga va que nos acercamos un poquito un poquito un poquito más flashes no de verdad no 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 fail 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 dios mío me falta un equipo un poco más rusher un poquito un poquito muy justito como en las pelotas en las pelotillas uff tío pero no habían eliminado a ese joder que estaba aquí eso es linda frente no 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 coge mi granada mi granada la mina si que tiene daño ese bicho tío ya va no too much fail too much fail pero no tío si no esta partida no sale bueno en fin no sale no sale no vamos a ganar pero bueno es lo que hay no estamos viendo como funciona este bichejo no 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 joder derribo y luego encima gele tío eso ya es madre mía si se le digas a eso es el puñetero rambo estás ahí sabes que quieres mierda 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 no 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 fuck fuck oh shit venga solo solo perdemos por tres bueno aún es recuperable aún es recuperable y todo flipa chaval ayy uff no no dios mío no tío no tío que estaba cerca que estaba cerca el empate el poder remontarlo esto estás ahí estás ahí y lo sabes no quita 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 que no reivan el equipo que no reivan no 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 don revive don revive que no reiva que no reiva nadie que no reivan que no reivan que no reivan que no reivan que reiva el jamamán depende de quién reiva y reivio por límite de tiempo me cachis me cachis ay bueno 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 estuvo cerca estuvo estuvo ajustadita pero bueno ya veis como va este sniper es muy bueno un poco como la Miller aunque ese ruido me cachis acostumbrado al ruido de la Miller ese se me hace un poco me hace daño al oído ya tú sabes pero bueno no está mal no es un mal sniper ni mucho menos bastante bueno y al final realmente con el sniper depende a cuál te acostumbres ya es mejor o peor por eso ya lo veo muy subjetivo para gustos colores como sabéis pues para mí los preferidos son el Miller y el TWMX308 así que más habitualmente me veréis con esos pero en resumen si es un buen sniper y ya chicos como siempre espero que os haya gustado os ha encantado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao